¡Ey! ¿Qué? De hecho vais a ver que no me va a dejar de hacer nada, hola, hola, buenas, me atrapáis Vale, por un momento me he asustado y he dicho, joder, no me va a pasar nada ahora Te conozco, estabas en el porche de mi vecino en Halloween Soy Taskmaster y tú vas de cabeza a la escuela Vale Vale, 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 vale ¿Eso lo anticipas también? Taskmaster, este, lo habíamos visto ya en cosas secundarias Madre mía Vale, 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 vale Vamos a tirar trones, vamos a tirar trones aquí Vale, 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 vale Madre mía, el tío se cubre bien, ¿eh? ¡Hostias! No, 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 me acabo de destrozar, ¿eh? El tío este aguanta bastante, ¿eh? Vale Vamos a... Voy a estar más rápido, voy a estar más rápido Lo que no sé es por qué este tío ha venido a atacarme, la verdad Si este tío estaba siendo coleguita, ¿no? Más o menos Bueno Tampoco coleguita, pero... No sé Sé que puedes hacerlo mejor ¿Intentas matarme o reclutarme? Aún no lo he decidido Mientras pronto encontrarás más desafíos Entrena como si tu vida dependiese de ello Porque así es Vale, podía perder Vale, pues podía y... No sé si podía ganar No lo sé, la verdad, he perdido La cosa es que he perdido, eso está claro Pero... ¿Podía ganar? No lo sabremos Vamos para allá Vamos a la siguiente visión, ¿vale? Vamos a continuar con la historia Y lo que estábamos haciendo ahora Pues era buscar a Martin Lee Martin Lee que nos metió en el mundo ese de las sombras En el mundo ese de la oscuridad De lo que sea eso Y nos quiso aquí rayar un poco Con que era culpa nuestra que esas personas hubiesen muerto Pero... Ni de coña ¿Sabes? Se inmola un tío Que está controlado por él Y la culpa es nuestra Claro Sí, tiene mucho sentido ¿Verdad? Sí Muchísimo sentido Vale, vamos por aquí Hay un delito por ahí Pasando Quería darte las gracias Tu trabajo en la interfaz neural tiene un valor incalculable Ojalá pudieras ver los resultados Ahora empiezo a darme cuenta de lo poderosas e insidiosas que son las fuerzas que conspiran contra los auténticos visionarios Sin embargo, te prometo que falta poco para alcanzar el triunfo Sin importar lo que cueste Vale, pues no sé si Doc estará aquí Pero no Esto no tiene pinta de... De tener nada que ver con Doc Mierda El aliento del diablo no está Debería llamar a MJ y avisarla Este es el contestador de Mary Jane Watson Deja un mensaje y le responderé en cuanto pueda ¿Qué estás metido ahora, MJ? Ojo porque nos vamos otra vez con Mary Jane Claro que sí No se está quieta, tío No se está quieta Pues nada, tío Pues otra misión aquí Un poco de sigilo, ¿no? Un poco de sigilo De que no nos vean Para que si no nos van a destrofar Ojo, igual, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Standis mencionó que los demonios buscan algo en Grand Central ¿Pero qué buscan exactamente? Debería llamar a Peter y contarle lo que estoy haciendo Mejor no Seguro que me dirá que me vaya a casa Y me ponga con el portátil Echaré un vistazo rápido y le contaré lo que descubra Vale, pues echemos un vistazo Vale Tengo que verlo No lo sé Aquí nos está hablando de la nanotecnología Cosa que Tony Stark ya ha desarrollado en En Infinity War Muy bien Esto por aquí es lo mismo Sí Esto tiene pinta de ser lo mismo Aquí qué Muy bien Muy bien Pues nada Pues muy bien Hay muchas cosas para ver Pero no sé exactamente Si tengo que hacer algo en particular Un dron médico Un dron sanitario ¿No? Eso podría decir Vale Parece que lo hemos visto todo Vámonos para allá El dispositivo de dispersión de microbios Gaia Libera microbios específicamente diseñados en la atmósfera Dejando nuestros océanos y ríos más limpios que ha permitido los marcos Ojo Señor Lee Esto será más fácil para todos Si mantienes la calma Y haces lo que diga Policía Aquí ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡O tendrás más sangre en las manos! ¡Adiós! ¡No lo valieron! ¡No! 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 ¡Pues sí! ¡Voy! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Cómo mola esto, tío! ¡Desde la perspectiva de Mary Jane! Si me acerco más, los drones me verán ¿Ves la tableta que estoy mirando? Eso controla los drones ¿Crees que puedes cogerla? Sí, si los distraes Sin que te disparen Estoy listo a tu señal Vale No voy a dejar moverme aún, ¿eh? Vale, adelante Ojo ¡No, hombre, no! ¡No! 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 que hacer eso. Bueno, la culpa la tiene el tonto ese que se ha querido hacer, y listo. Vale. Eh, que me va a ver. Pero a ver, pero ¿viene Peter a estar en una mano o qué? No lo sé. Tampoco sé dónde tengo que ir. Supongo que tendremos que ir por aquí. Drones. Vale. 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 Venga. Ya casi. Sí. Lo conseguí. Bien hecho, Peter. Ahora salgamos de qué. Bien aliento del diablo. Volveré a ver. No. Compañero, ¿recuerdas? ¿Lo discutimos luego? Si no ayudamos a esta gente, podría morir. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y sabré solo. ¿A qué te refieres con que te metiste en esto? Vale, 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 vale. Tengo señuelos. Aún están muy cerca. Ha funcionado. Todo tuyo. Hostia, cómo mola esto, ¿no? Tuyo. Ahí está. Míralo, tío, Spiderman. Cómo está aquí a tope. Hostia, mola esto, ¿eh? Vale, tenemos que limpiar todo eso, ¿en serio? Bueno, eso podría ser una locura, ¿eh? Vale, vamos a bajar por aquí. Si tiro algo por aquí. Vale, tiro otro por allí a este. Vale, a ese se lo puede llevar. Y a este también. Si tiro esto por aquí, distraigo al que él, ¿eh? A ver si se acerca. Vale, supongo que cuando me da la opción de derribo es porque va a ser exigido. Eh... Diría que puedo avanzar por aquí. M.J., ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo, pero no así. ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros. Entre compañeros hay confianza, Peter. ¿Qué dices? Yo confío en ti. Sí, cuando me quedo en casa con el portátil. Ah, venga ya. ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? Tuyo. Vale, a este no se lo puede llevar. Sí, ¿no? Ah, no sé si por el otro lado hay alguno. Sí. Sí que lo hay. Queda un poco lejos, ¿eh? Vale. Y quizá debería de ir a por este, ¿eh? Vale. Vale. Quizá no ha hecho... Quizá no ha sido mi mejor movimiento, ¿eh? No. Debería meterme de eso aquí. ¿Eso no debe estar a este tío? Eso sí. Vale. Acabo de pisar unos cristales sin querer. Muy bien. A ver si esta se mueve. Vale. Hay que acercarlo más. Hay que acercarlo más y aún así... Parece que tienen visión directa con este, ¿eh? Vamos a sacarlo del campo de visión, tío. Ya estás fuera, ¿no? Venga, llévatelo. Vale. Es complicado llevarme a esta gente, ¿eh? Ahora. Vale. Se puede llevar aquel del fondo. Y detrás de aquel, te podrías llevar a este. Tuyo. Vale. Quedan seis. Quedan tres a cada lado. No. Vale. No me preguntéis cómo se ha llevado aquel. Eh... ¿Aquel no llego o qué? ¿Por qué no se puede llevar a este? ¿Hay alguien que lo está viendo? Sí, hay uno por allí A ver si se lo lleva Dime que sí Creo que hay uno mirando de frente desde el otro lado No, este de momento no puedo hacer nada con él A ver si este se pone ahí detrás de la pantalla No ¿Quién está viendo a este? ¿En serio no puede quitarse a este de en medio? ¿Pero quién está viendo a este? Venga, vamos, tío Peter, llévatelo Peter, en serio Hay uno allá arriba, eh Acabo de ver a ese de allá arriba A este de momento no se lo puede llevar Vale, me la voy a tener que jugar un poco El que había por aquí se ha ido Vale, hay uno allí Vale, necesito que este se vaya para adelante Vale, creo que la estoy leyendo Vale, creo que la estoy leyendo Quedan estos cuatro de aquí Que hay cada uno en un lado Y es complicado, tío Vale, voy a irme por aquí Que parece que no me ve Antes no me ha visto Y voy a irme por aquí ¿Qué pasa si activo esto? Igual no tengo que matar a ninguno más, eh Igual no tengo que matar a ninguno más Y por eso no estoy matando a ninguno más Sí, pues igual era por eso, ¿vale? Igual era por eso Ojo ¿Qué pasa si activo esto? Y el amarillo a un ventilador El rojo tiene un signo de exclamación Vale Primero hay que desconectar los cables de la batería Sigue los cables hasta el otro extremo Y desconectalos allí A ver Hay que quitar los cables de la batería A ver, estoy intentando seguirlo A ver Vale Creo que es el primero Sí, sí Ah, vale, vale, vale Tengo que tirar para quitarlo Este es el primero Y ahora el segundo Vale Viene por aquí A ver, viene por aquí Es este de aquí Es este de aquí Eh, vale Viene por aquí Viene por aquí Este es el ventilador Y este es el último Y ahora Somos Spiderman Claro que sí Vale Pues ahora Podemos Empezar a liarla aquí Con Spiderman Sin riesgo Venga Para arriba Vale, parece que ahí es la parte de arriba también, ¿no? Sí, parece que la parte de arriba también hay Podríamos ir hasta aquí Y podríamos reventar a este La verdad es que no me he fijado en el riesgo que había hoy día No me he fijado en el riesgo que había Pero parece que Parece que ha ido bien Vale Eh No hay una zona ahí como en el centro Vale, sí Esto Vale, sin riesgo Vete para arriba Y había otro Vale Vale, aquí está Fuera Vale, bien Hay otro ahí ¿Des aquí puedo? Sí Bien Vamos a subir aquí arriba A ver si desde aquí vemos algo Sin riesgo Pero me queda un poco lejos Voy a ir hasta allí Por ejemplo Buf Es que hay muchos, ¿eh? ¿Qué riesgo hay de matarte a ti? Ninguno Pues para arriba Vale, no menos Voy a intentar hacerlo dentro con sigilo Creo que es como hay que hacerlo Oye A ver si este viene para acá Sin riesgo Sí, sí, sí Acércate, acércate Acércate Ahí está Creo que había otro más por aquí arriba Ah, sí Ahí está Sin riesgo No puedo Buf Eh Cuidado La palabra es cuidado No puedo hacerle No puedo dejarlo fuera a este Peligro Peligro porque hay otro más por aquí arriba No lo sé Voy a moverme Porque aquí parece que ya no puedo hacer nada más Este ahora mismo no tiene riesgo Pero no puedo engancharlo ¿O qué? Me gustaría engancharlo No puedo desde aquí O al menos eso parece Vámonos al otro lado A ver si desde aquí Puedo hacer algo Quieto, 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 quieto No puedo subir a la lámpara esta Pues aquí Vale, sin riesgo Fuera Uno menos Y hay otro por detrás Que si se acerca También lo vamos a enganchar Sin riesgo Vale Siempre que no haya riesgo Le vamos a dar aquí Sin problemas Sin riesgo Avento todo bien Deprisa A ver Hago lo que puedo ¿Sabes? Vale Aquí hay uno con peligro Bueno, aquí hay varios con peligro A ver Hay alguno más por aquí Que se vea claro Hay uno allí Vale Y ahora estos aquí Pues tendré que distraerlos con algo Y los reventaremos A ver A ver ¿Tenemos la telaraña normal? Sí ¿Qué podría hacer para distraer? Podría tirar Vamos a tirar telaraña Por aquí cerca Vale Vale, hay peligro Porque hay otro más Ahí Quedan todavía No es cuantos ¿Eh? Esa está entre Entre el riesgo Y Y el Y el no riesgo Vale Dime que lo he pillado Justo cuando estaba Sin riesgo Creo que sí Vale Lo he pillado bien En el momento justo Y ahora este En principio Tampoco Conlleva riesgo O sí Más o menos A ver Peligro No sé dónde bajar Exactamente Vamos a subir desde aquí Desde aquí tenemos Una mejor perspectiva Vale Con este no hay riesgo Creo que desde aquí Lo voy a poder reventar ¿Verdad? Vale 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 Pues vamos a ligarla un poco Vale 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 Madre mía complicado Me han dado bastante Vale Vale Chicos Ojo al dato ¿Sabíais que Grand Central Quiene el sótano más grande De Nueva York? Vale Voy a cargarme la salud Porque me han quitado bastante Ahí cabe la mitad Del puente de Brooklyn Estoy de acuerdo Ya no los hacen Como antes Ahí va un poco De coraje De neoyorquinos Es igual Podría daros un montón De datos Pero tengo que impedir Que vuestro jefe Destruya la ciudad Acabemos con esto Vale He enganchado el cohete De vuelta Pero no sabía Donde estaba ¿Por qué siempre hay Tíos estos Tirando cohetes? Hola Buenas Adiós Pues pensaba que era el último Pero no No era el último Tú eres el último No Creo que han salido más O no No lo sé Corre 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 Uff Ha sido un poco falso eso Pero da igual Por fin Siento el retraso Es mi rollo Madre mía Como lo estamos poniendo ¿En serio? ¿Por qué Haces esto? Saldó una antigua Deja Creo que no debería haber Que ha estado Todas las bombas No sé No sé que me va a tirar Pero no tiene buena pinta A ver A ver A ver A ver Porque no me entero No me entero Vale 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 Tengo que esperar Tengo que esperar a que esté A que se canse Vale 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 Vale, 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 vale. Ahora me he enterado, me he enterado de cómo funciona esto. Madre mía, te estamos calentando, Eli, te estamos calentando. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Tengo que estar atento a qué ataque me hace. Joder. He ido durante ese tiempo. ¿Puedo dejar de cagarla, por favor? Vale. ¡Hacerte daño! ¡Nada puede dañarme! ¡Ya no! ¡Uf! ¡Ojo! No está muerto ni de coña. Esto ya lo hemos vivido. Esto ya lo hemos vivido, eh. Spider-Man intentando parar un tren. Sí, sí, eso ha funcionado. Vale, 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 vale. No he estado atento, no he estado atento. Vale, lo conseguimos igualmente. ¡Uf! ¡Sigue vivo! No dejes que escape, Peter, Peter. Vale. ¡Hostia! Ha estado bastante bien, eh. El enfrentamiento contra Martin Luther King ha molado bastante. No creo que sea el final del juego, ¿no? No, ni de coña. No, no, no. No puede ser el final. Este tío sigue vivo. Si este tío sigue vivo... Buf, el aliento del diablo sigue existiendo. ¡Vamos al laboratorio! ¡Andando! Este es el contestador de Mary Jane Watson. Dejé un mensaje y le responderé en cuanto pueda. Ah, hola, soy yo. A ver si podemos hablar. ¿Y los mensajes no cuentan? No, 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 no me referí a eso. No, no. No. Por favor, por favor, por favor, di que no. Guay, guay. Y no tan mal. Pero ¿qué hay que pensar? Ah, ¿eso crees? ¡Qué mierda! Bueno, pues con esto dejamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, ¿vale? Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. ¡Pierrex! ¡Adiós! ¡Adiós!